Hola, les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Cochera y ducha privada, revelan nuevos lujos de la fujimorista Marta Moyano en el congreso. Lujos y gastos. La primera vicepresidente del congreso, Marta Moyano, Fuerza Popular, cuenta con un estacionamiento exclusivo, así como una ducha privada dentro de las instalaciones del palacio legislativo. Así lo evidenció el programa al estilo Juliana que, además, reveló que la integrante de la mesa directiva solicitó varios requerimientos para el mantenimiento de su despacho y otras oficinas a su cargo que casi superan los S barra 500 mil. De acuerdo al mencionado medio, que tuvo acceso a dicha información, se detalla que en el estacionamiento privado de la fujimorista, ubicado en el Girón Junín, se solicitó diversos arreglos, cuyos gastos superan los S barra 36 mil. Mantenimiento de la puerta. S barra 5 mil 998. Mantenimiento y reparación de la rampa. S barra 31 mil 531. Marta Moyano fue consultada al respecto. La integrante de la bancada de Fuerza Popular argumentó que esos mantenimientos no se están realizando a una propiedad personal, sino a una propiedad del Estado. Igualmente, aludió que estos pedidos también se han realizado en otras vicepresidencias. Efectivamente, hay requerimiento para mantenimientos, cuidados del edificio, como también lo estamos haciendo en la sala Quiñones y como en otras salas, como también en la sala de la segunda vicepresidencia, que se hizo antes y también lo hice yo, dijo Moyano al programa al estilo Juliana. Entre otros gastos solicitados por la integrante de la mesa directiva se encuentra el acondicionamiento de su oficina, S barra 40 mil 980, arreglo de sillones estilo medallón, S barra 2 mil 900, servicio de kitchenete, S barra 6 mil 980, entre otros. Respecto a la ducha privada, Moyano aseguró que todas las oficinas cuentan con este espacio. Sin embargo, esto fue desmentido por legisladores de otras bancadas, como José Cueto, de Renovación Popular, quien dijo que hay algunos despachos que ni siquiera tienen ni baño. Fueco por donde se mire. En el Congreso existen razones para arreglos y mantenimientos. Y en caso donde no era necesario, hubo desbordes. No de un río, pero sí de gastos y lujos. Y como el diablo está en los detalles, nos detuvimos a ver los gastos por casi medio millón de soles que se pidió en la primera vicepresidencia a cargo de Marta Moyano. Ah, sí. Ahí hay otra falsa información o mala leche. Nada de eso. Estos fueron requerimientos hechos por la primera vicepresidencia para mantenimiento en su despacho y otras oficinas a su cargo que revelamos en el estilo Juliana. Por estas averiguaciones, la congresista no nos respondió. Se molestó y desde entonces ordenó cerrar los pasillos para que la prensa no pasara por su oficina. Ayer, por fin respondió. Entonces, sí son requerimientos que se hizo desde la vicepresidencia para mantenimiento. Para mantenimiento, efectivamente, hay requerimientos para mantenimiento y cuidado del edificio, como también lo estamos haciendo en la sala Quiñones y como en otras salas. Como también las salas de la segunda vicepresidenta, que se hizo antes, que también se hizo y también lo hice yo. Aunque tengan altos sueldos, bufets y viajes, los congresistas tienen espacio para la envidia y codicia. Por eso, entre ellos, hablan de los lujos y comodidades que Moyano tiene en su oficina, como un estacionamiento exclusivo, solo para ella. Perdón, la oficina, mi despacho no. La oficina de este edificio tiene un estacionamiento. Sí existe la previsión de que para la primera vicepresidencia hay un espacio de estacionamiento especial por el Quirón Junín. Caminando por el Quirón Junín, hallamos ese estacionamiento solo para la Fujimorista. Ahí observamos que también se pidió arreglos de alto precio. En el cuadro de requerimientos hallamos que el mantenimiento de la puerta costó 5.998 soles y el mantenimiento y reparación de la rampa, 31.531 soles. Más de 36.000 soles por este espacio. Se señala que se lleva más de 36.000 soles. Bueno, no lo sé. Ustedes tienen toda la información, si usted tiene la información, déla, pero no hay nada que tenga que ver con una propiedad personal, sino propiedad del Estado. Los costos por mantenimiento en el Congreso tienen un límite. Existe un monto presupuestal dentro del presupuesto del Congreso para esa atención y ese monto se prevé en principio que puede llegar a los 30.000 o los 50.000 soles mensuales. Pero el límite de 50.000 soles habría sido superado. Además de los 36.000 soles del estacionamiento, el costo por acondicionamiento de oficina es 40.000. Y hay otros por arreglo de sillones por 2.900, también por KitchenNet. Un desborde, pero de gastos, que no fue causado por el ciclón Yato. Y otro espacio exclusivo que solo tiene la primera vicepresidencia es una ducha. Bueno, todas las oficinas, en esta oficina que está acá, tiene eso, pero todos estaban en mal estado. Pero no todos lo tienen. Y hay policías que están y que no tienen ni baño. Como hay otros que tienen, como tú dices, hasta la ducha o se mandan a hacer. Esos temas deberían estar regulados por la parte administrativa. Porque lo único que yo te puedo hablar es por mí. Si vas a mi oficina, vas a encontrar una oficina muy austera. Inclusive tenemos un baño compartido. El vicepresidente de consultados indicaron que no veían necesarios mejoras o arreglos en este espacio que ahora ocupa Moyano. Ni siquiera la instalación de ducha. Pese a todo ello, entre fujimoristas se apoya. En condición de primera vicepresidenta, ha hecho algunas remodelaciones o el Congreso ha hecho algunas remodelaciones. La señora Moyano no se va a llevar esas cosas a su casa. Van a quedar ahí para los sucesivos vicepresidentes. Justamente ayer colapsó el techo del despacho de Juárez. Y se habla de la necesidad de dar mantenimientos a más instalaciones del Parlamento. No solo las instalaciones antiguas, sino hasta monumentos inaugurados hace menos de un año. Así las cosas, se requiere una debida supervisión de los gastos en este Congreso, que sigue cerrando puertas por temas que incomodan. ¿Qué pasó acá? O sea, yo puedo entender que Patricia Juárez y Marta Moyano sean compañeras de bancada. Pero yo, que Patricia Juárez, algo a decir, ¿cómo es posible que la señora tenga ducha? ¿No? Norma Yarrow dice, mi oficina es muy austera, la pueden ver, compartimos el baño. A mí Norma Yarrow me cae muy bien, dicho sea de paso. Si mañana la friega, mañana se convierte en cómplice de un golpe de Estado, la criticaré, como en su momento sucedió con Betsy Chávez. Y esto lo aclaro porque hay gente que de repente me ve, y por suerte no entra en las redes sociales, lo felicito, yo debería hacer lo mismo, los admiro, que están dándole vuelta a un video donde yo digo, bueno, lo mejor que ha podido hacer Castillo es nombrar a Betsy Chávez cuando la lleva al gabinete como ministra de Trabajo. Me parecía que dentro de la izquierda era racional, creía que podía ponerle el alto en su momento a Cerrón. Terminó convirtiéndose en socia de un aspirante a dictador. Y se trajo abajo lo bueno que había hecho, no como ministra, como congresista pronto, cuando era postulante, que decía, ah, bueno, dentro de todo no es una radical de izquierda, pues no, que alaba a Terrucos, entre otras cosas. Fíjese usted, es el primer gobierno de Fujimori, ahí está, hizo cosas muy buenas, por supuesto, sobre todo en materia económica. Y después, ¿en qué se convirtió? En un dictador y en un tremendo choro. Así es la vida, señores. Uno opina en función del momento, porque nadie tiene una bolita mágica, pero en fin. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento, es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.